No, yo creo que es la liga mayor de fútbol de Maldonado, los 26 clubes que tomaron una determinación de sacar una resolución al lunes en la que nos decían que había que respaldar y que se tomaran todos los recaudos necesarios para poder respaldar esta acción en la cual nosotros hicimos los planteamientos y explicamos en la liga que consideramos que no había sido bien tomada. ¿Por qué no? Bueno, yo creo que es largo, es complicado, todos los reglamentos tienen dos lecturas. Primera lectura es los reglamentos no se votan, los reglamentos se votan solamente una vez y es cuando el reglamento se aprobó. Después el reglamento se aplica, el Ejecutivo no podía nunca haber votado un reglamento. Segundo es que el artículo 9 en el cual ellos se basan es muy claro, el artículo dice, eche una denuncia o constatada, yo lamento discrepar con ellos, pero no es o constatada, sino que es y constatada. Esa pequeña palabra, esa pequeña letra fue la que llevó a que la justificación por parte del Ejecutivo fuera de que el informe del Evedor era el que había sido clave en todo esto. A lo que el Evedor reaccionó y dijo, yo no quiero que la gente de San Carlos se vaya pensando de que fue la culpa mía la inhabilitación de la cancha. Acá no fue solamente el informe del Evedor, acá se tomó en consideración la carta que presentó Central de San José, que era lo que nosotros queríamos escuchar. Después que escuchamos eso, nos quedamos muchísimo más tranquilos, continuó la reunión y con el espíritu de colaborar todos, cuando nos retiramos le dijimos que analizaran un poco las palabras del Evedor, que creo que fueron claves después en la decisión. A pesar de que ellos igual reconsideraron y salió 10 a 1, que me parece totalmente fuera de lugar porque ellos no tenían que reconsiderar nada, acá no había una reconsideración, acá lo único que tenía que hacer era aplicar el reglamento. Vení como vinieron hoy, decirle a San Carlos que le hace falta para jugar y después tomar la determinación de que se juegue. ¿Se va a jugar? Yo soy optimista, creo que se hizo lo más importante, se logró, que fue la reconsideración, se van a hacer las mejoras que los consejeros pidieron, por lo tanto yo creo que la fiesta del pueblo va a ser en este estadio. ¿Dónde tiene que ser? Ya la última vez no fue acá, tampoco le tocó a Libertad jugar en su estadio, por lo tanto yo creo que se va encaminando un poco la OFI encuadrada en algunas situaciones que yo me animo a decirles de que esto nos puede traer alguna consecuencia política más adelante porque este pase de factura por habernos aprobado jugar acá va a venir. Hace un rato hablábamos con el presidente, en el del Mar que se hablaba de que estaba metida la política, ahora tú lo reafirmas, entonces ¿qué debemos esperar? No, no, yo creo que hay que seguir trabajando en la misma línea, el fútbol tiene que ser apolítico, nosotros consideramos que es apolítico. Lo que dije de política es la política deportiva y la política que se lleva adelante en la organización, que evidentemente acá hay un acuerdo político entre tres confederaciones que se tiene que rever y que hay un acuerdo para la próxima elección en el 2014, cómo van a estar integradas las listas. Y bueno, yo creo que hay que evaluar la actuación de todos, la actuación de los consejeros, hay que evaluar la actuación programática que creo que eso es lo más importante, hay que ver qué logros se han conseguido y de ahí en más, bueno, ver si todavía estamos capacitados para poder seguir en este acuerdo, yo creo que sí, que todas estas cosas le hacen bien al fútbol, pero le hacen bien siempre y cuando la gente recapacite y vaya por el camino normal. Hay veces que, como digo, hay dos interpretaciones en los reglamentos, ellos interpretaron de una, nosotros interpretamos de otra. El 9 a 2 que consiguieron ellos lo revirtió un 11 a 0, quiere decir que a lo mejor la fuerza que hicimos sirvió para algo. Jorge, un gusto y muchas gracias. No, a ustedes muchas gracias y que bueno, esperemos que el martes sí se confirme de que se juegue acá.